Hola, buenas noches, aquí estamos con Clima de la Paz. Esta es la actualización de las 9 de la noche. Vemos que el huracán Blanca no cede en intensidad. Sigue teniendo vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, que son 120 millas. Se localiza exactamente muy cerca de Isla Socorro, de la isla Revillagigedo, que pertenece al estado de Colima. Se encuentra a unos 415 kilómetros al sur, exactamente, del puerto de Cabo San Lucas. Lo que tenemos aquí es el movimiento que va a tener esta Blanca en las próximas horas, teniéndole a las 8 de la mañana, muy cerca de Isla Magdalena, de lunes, como tormenta tropical. Es muy difícil determinar todavía que esta será la trayectoria final, aunque los modelos están coincidiendo. Es muy difícil a estas alturas del huracán, prever realmente que esta será la trayectoria final. Si observan alrededor del remolinito, hay una zona de incertidumbre, que el huracán puede estar aquí, o puede estar en cualquier parte del círculo. Entonces vemos que Los Cabos prácticamente se salva de un impacto directo, la ciudad de La Paz también, aunque parte del norte del municipio de La Paz todavía está en esa zona. Pero realmente cualquier cambio pequeño durante las próximas horas acarrearía un poco hacia el este, acarrearía irremediablemente a Blanca hacia la península. Así que yo creo que las próximas horas son vitales en un huracán que está siendo muy cambiante y aparte es muy atípico. Realmente no podemos determinar que sea esta trayectoria final, aunque así lo señalan los pronósticos hasta ahorita. Yo soy Clima La Paz y seguiremos en la noche, en la madrugada, tendremos un reporte o cualquier cambio que surja. Gracias.